Bueno, aquí tenemos autos de las tres categorías. ¿Del rally? Del rally móvil. Este es un amplificador de un prototipo, de hecho. No hay ningún modelo que sea oficial. Dos jóvenes que decidieron estudiar carreras técnicas y que hoy triunfan en sus trabajos. Daniela estudió ingeniería mecánica y autotrónica y esta es parte de su labor en el taller que tiene junto a su pareja en Buin. Me gusta, me gustó desde chica siempre el tema de los autos. En 2019 el 57% de los estudiantes de educación superior eligió una carrera en una universidad. El 43% en un instituto o centro de formación técnica. Hoy día nos atrevemos a decir que es una tremenda oportunidad para los jóvenes que se abre de cara a su futuro el que puedan acceder a carreras técnicas o técnico profesional. Alonso estudió técnico en sonido y este es su estudio de grabación en Rancagua. Estudié una carrera técnica básicamente porque era la única opción que tenía en ese minuto para poder estudiar lo que me gustaba. Chile necesita técnicos, por eso el Ministerio de Educación lanzó la campaña Elige Ser Técnico. Son carreras cortas que permiten insertarse rápidamente en el mundo laboral, que tienen buena empleabilidad, que pueden tener buenos sueldos, que son más baratas. El Ministerio de Educación elaboró un ranking donde aparecen al menos 20 carreras técnicas, todas con empleabilidad que supera el 60% el primer año y sueldos que van desde casi 900 mil pesos brutos hasta cerca de 2 millones brutos al cuarto año. Entre ellas técnico en minería, en administración de empresas, contabilidad general, mecánica automotriz. Hoy día también existen más ayudas estudiantiles que permiten a los jóvenes poder acceder en mejores condiciones a esta carrera. O sea, hay becas, hay gratuidad, hay crédito. Y te vas al auto que está a mi derecha. Partió reparando camiones, hoy Daniela es una de las encargadas de reparar y mantener los autos que participan en el rally y en el Dakar. Que le den con todo, independiente de que no sea como lo tradicional, se puede salir adelante igual mientras uno haga lo que le gusta. En su empresa, Alonso diseña y construye equipos. Incluso creó una marca de amplificadores, todo en su propio estudio. No me puedo quejar, la verdad, las cosas. De hecho, hoy día recién pude parar un rato. Empecé a trabajar hace dos semanas full, que ahora empieza la temporada alta. Y ha sido, wow, bastante fuerte. En el Congreso se discute un proyecto que amplía la gratuidad al 70% de los jóvenes más vulnerables que estudien carreras técnicas. En el caso de los liceos técnicos, con más de 155.000 estudiantes, a partir de 2020 podrán ingresar a institutos y convalidar hasta tres ramos en algunas carreras.